Hicimos una evaluación y calificamos el resultado de la negociación como positivo. Consideramos que en este momento hay que prestarle mucha atención y tiene mucha relevancia lo que va a ser la redacción de ese contrato que refleje los compromisos y los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y que pase con las distintas instancias. Yo creo que también es importante que aprendamos de los errores del pasado y que no cometamos los mismos errores que fueron objeto de una demanda de inconstitucionalidad que fue lo que nos llevó a esta situación donde estamos en este momento. En cuanto al uso de los fondos adicionales que estamos recibiendo como país, a diferencia de otras ocasiones y de otros contratos, estos son fondos recurrentes de un monto importante. Estamos hablando de mínimo 375 millones de dólares y esos fondos tienen que ser puestos para acelerar o multiplicar el crecimiento económico de Panamá, sobre todo en sectores que tienen ese potencial para realmente aumentar ese crecimiento, pero hacerlo de una manera que distribuya esos beneficios del crecimiento de manera equitativa.